Cuando voy a trabajar, por ejemplo, con mucha gente que va a dormir aquí, que venimos también de fuera, la familia, la escalera es algo que se usa mucho. Tiene que ser cómoda y tiene que ser, pero tiene que ser, el señor ha dicho, cruz segura. Cuando yo hago una escalera, el escalón debe ir a tener 30 centímetros, 16 en la altura. Si yo piso aquí, aquí yo piso como que bien. ¿Qué es lo que debe de pasar? Que cada huella mía, como mínimo, 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 tenga 30, para que el talón esté completo y no se me rebale. Pero cuando comienzo a pisar aquí, en las aristas, en las esquinas, y la gente me sube por aquí, eso puede causar que se me caiga. Ya sea bajando o subiendo, los mayores y los niños. Ustedes no, porque ustedes también lo están viendo. Tengo que tratar de que en esta escalera, el manubrio o algo, se parara lo suficiente para que no me pisen por ahí. Porque normalmente si está subiendo uno y está bajando otro, va a haber uno que se va a quedar y ahí es que va viniendo el tema. Por lo que veo, cuando lo veo rápido, me doy cuenta, primero hicieron esta parte de la casa y después hicieron esa. Sí, es muy probable que sea así, porque si se fijan, el nivel que tenemos aquí es diferente al nivel que tenemos aquí. Esta parte está más bajita. Entonces, cuando está esta parte más bajita, por lo que me doy, es que esto fue un anexo de aquí para allá. Es muy probable. Le pusieron esa parte, no sé qué pasa. Si fue un anexo, la primera cosa que tenemos que mejorar es que el piso debe tener el mismo nivel. Si íbamos a trabajar aquí, entonces aquí, cuando lo hicieron, no debió de pasar esto. No debió de pasar un nivel, sino que el vaciado sea continuo. Que sea el mismo nivel, ¿ok? No un poquito más para abajo, porque ahí se puede debilitar. Pero eso también se resuelve. No hay nada grave, son cosas que vamos a ir mejorando ustedes y yo juntos, ¿ok? Entonces, aquí arriba yo digo, ya que voy a construir, ¿cuáles son las cosas que tengo que aprovechar de lo que ya hice? Sin necesidad de entrar en otros gastos. Ustedes ven la forma del terreno, la escanea donde la colocaron y el techo de aquí. Todo esto lo tenemos que anivelar. Lo que les explicaba, para que no esté, este es un nivel y este otro. De manera que el piso de la casa sea uniforme. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo que tratar de la manera posible de apoyar la estructura sobre los muros que allá abajo ya existen. Esto fue un anexo. Y por ese anexo, ustedes ven que hay esta división, porque esta pared existió primero que esta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si venimos aquí, el error que cometíamos antes es que apoyábamos aquí. Y aquí abajo no hay, ustedes les dije, un techo. Es muy posible que el muro esté por aquí. Por eso ustedes ven que yo he dejado la línea de los aceros. Entonces, lo que tiene que pasar es que, aunque la casa de arriba sea diferente a la de abajo, sí debes de coincidir en los puntos donde baja el peso, para que no gaten más cero de lo que ya gastaron. Y así la casa sea segura. Cuando yo veo un desagüe como este, es muy importante que el desagüe sea fluido. A veces, muchas veces, por cualquier condición se tapa y es porque el tubo quizá es la salida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mientras más fluido es el desagüe y no se acumulan hojas o basura o sólidos que se acumulan, entonces el agua no se mantiene aquí en el piso. Si no se mantiene aquí fija el piso, no filtra. Ese es uno. Pero dos. El desagüe que hay en la esquina, mírenlo ahí. Ese desagüe es porque esa pendiente que viene de allá, miren la pendiente de allá, venía aquí. Y aquí se aposaba el agua. Y se aposaba porque no estaba suficientemente inclinado. Y ese tubo que está bajando por aquí, que es el de la pendiente, que está muy afuera, ¿se fijan? Normalmente, este punto que ustedes ven también está porque es el punto que está muy lejos del desagüe. Yo les digo, tiene que estar más cerca. Porque si no, entonces eso es lo que pasa. Eso tiene solución, ¿eh? Para yo hacer que el agua corra por ahí, tengo que tratar de hacer una pendiente que se llama limatesa, limahoya. Que viene desde un punto de alto, desde un punto muy alto, más alto, y la gravedad la va bajando a un punto muy bajito. Por eso ustedes ven que si yo mido aquí, la medida que hay arriba de la baleta, ahí, son de 10 centímetros. Y si la medimos aquí, la medida posiblemente, cogiendo ese nivel, es de 23. Es baja. Ahora, eso hay que hacer lo más produciado desde todos los puntos. Porque allí debería haber un desagüe. Mírenlo aquí. Este es otro. O sea, yo necesito canalizar todos estos desagües en el techo para que el cáncer de las fictaciones no pase. Estas son las columnas que pusieron aquí para poder seguir subiendo, ¿verdad? Las fueron colocando así. Entonces, esta parte es muy importante. Porque esto combinado con el concreto es lo que aguanta el peso de la casa. Normalmente, este elemento es el más caro de todito. Y lo que pasaba antes es que uno le decía, los conductores, cuando no estaban muy claros de cómo se calculaba el acero, le decían a los dueños, miren, hay que echarle más acero a esto, porque si no, se puede caer. Y a través del cuco, pues entonces llenábamos la casa de acero. No es bueno. Entonces, ese cuco, ¿quién lo paga? Ustedes como clientes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí tiene que tener una cantidad precisa de acero, pero no tiene que tener más, porque el demás lo paga ¿quién? Usted o yo. Entonces, parte de la cosa que veo aquí es que el fallo es saber que tener demasiado acero no es que es lo más positivo, porque hasta el punto me duele el bolsillo. Es tener el acero justo para que la casa, frente a un temblor de tierra, frente a un ciclón, y nosotros movimos aquí, no se nos caiga. Y por lo que veo, tienen de más. Ya lo vamos instruzando poco a poco. Está bien, ya es una culpa de ustedes. Cada vez que tengo un frente, lo que tengo que tomar en cuenta muy bien es el acceso. Cuando el acceso es demasiado estrecho, o entonces quizás abro el portón y el carro no pasa, una guagua grande no pasa, entonces ahí también fallo. Tengo que saber que en el acceso no puede pasar esto. ¿Qué pasó aquí? No puede haber un conté, porque si no el edificio no pasa, que también lo veo aquí, en esta entrada. ¿Se dan cuenta? Acceso, uno y dos. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Lo otro es, por ejemplo, voy a desarrollar la fachada por aquí arriba. Si quiero seguir subiendo, si dejo, como dicen así, las varillas de la esperanza, como le dicen, es muy válido yo poder conectar para seguir subiendo. Pero tengo que tomar en consideración que la fachada que ponga arriba tiene que hacer incidencia con la de abajo, porque si no van a aparecer dos cosas disfuncionales. Por lo que veo, fíjense una cosa, miren. Miren, es importante que ustedes vean esto. Por lo que siento, esta columna, si no me equivoco, está vaciada en hormigón. Cuando tengo columna que no tiene ninguna responsabilidad estructural, como esta, esta y esta, que son columnas puramente divisorias o columnas decorativas, no tengo necesidad de hacerla vaciada o en vago, porque es bien caro. Entonces, ese caro, al final, es conveniente para Calderón, que está construyendo, pero para ustedes no. Entonces, así como hay columnas que tienen responsabilidad estructural, que sí deben de ir como esta, en hormigón vaciado, porque tienen mucha carga, pero con una columna así, ustedes no aguantan una casa, no están aguantando un edificio entero, porque tienen casi 45 por 45 y están muy cerca. O sea, que de ahí, esa, 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 ¿cómo se debieron de hacer? Posiblemente, que esto lo vamos a hacer arriba de la casa, con blow. Si podemos hacer la columna ancha, la podemos hacer ancha, pero la vamos a cuadricular en blow y eso le va a bajar, uff, el costo, porque ahí, ahí está fuerte el costo, fíjense. Pero poco a poco lo vamos haciendo, poco a poco lo vamos haciendo. Ya no la vamos a, se van a quedar ahí, la vamos a mantener, ¿ok? La vamos a mantener, pero sí, en un futuro, quizá la pueden aprovechar que hacen una terraza, que si quieren, o que aguanta, ahí hay capacidad. Cuando yo coloco una columna y coloco otra, la separación de una columna y otra no debería de ser tan poca distancia, 70 metros, para un tema funcional, porque esa columna, esa columna y esa viga están de más, se fueron ahí. Entonces, yo también lo veo. Veo también que ellos colocan, en distancia que tienen, por debajo de 5 metros, unas vigas vaciadas, que tienen, que tienen casi 60 centímetros. Eso es casi para un edificio de parqueo. Entonces, hay. Tengo un diseño que quiero independizar al tema. El principal error, el fallo, es la mala orientación de La Caleda. Porque una orientación de La Caleda me define todo lo que va a pasar arriba. Si La Caleda no tuviera por aquí, y entraba por allí, la casa fuera totalmente diferente, porque se supone que yo entro a la sala, comedor, cocina. Entonces, si quiero que sea independiente las dos áreas, necesito desvincularla, Elizabeth. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer, Calderón? ¿Cómo? Una sugerencia. Todo va a depender si el presupuesto le da. Ustedes tienen La Caleda aquí, ¿ok? Es una forma. Ahora, en la medida que la entrada de la casa de abajo, yo la mando lo más para allá posible, y la entrada de la parte social bonita, la mando lo más para acá posible, lo que estoy haciendo es que la doy, ¿qué? Separando. Y si eso pasa, no solamente no tengo fricción, no me topo con lo que están aquí, sino que se sienten que tampoco me ven o no me oyen. Estamos juntos, pero no devuelto. Pero eso es en la medida de las posibilidades. No siempre se puede, porque el presupuesto no siempre lo permite. Uno intenta hacer eso separándolo, para que se da privacidad. ¡Suscríbete al canal!